muy buenas amigos culés que tal estamos lo dije lo dije hace un año y medio y ahí está el vídeo en mi canal y la gente que me sigue lo sabe moukoko nuevo jugador del barcelona nuestro querido barça se acaba de adelantar a real madrid y al psg y ya tiene prácticamente atado a una de las perlas mundiales el jugador alemán de origen camerunés de tan solo 18 años de edad josefa moukoko va a firmar por el barcelona el próximo verano para las siguientes seis temporadas y va a tener una cláusula millonaria anti jeques de mil millones de euros el objetivo del barcelona es que moukoko sea la nueva estrella del fútbol club barcelona esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo